Voy a mandarte un papel He escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Alzan los ojos y miras Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui el primero Y con esta me despido Ay, te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que mueran No te preocupes por mí No necesito respuesta Voy a bailar esta cumbia Al estilo Sánchez A todas las chavalas del rancho de Saterón Yo los invito a esa cumbia con todo mi corazón Si quieres la más bonita a mí me encuentran con mucho amor Caballeros como el portero, destino siempre cabón Si quieres la más bonita a mí me encuentran con mucho amor Caballeros como el portero, destino siempre cabón A todas las chavalas del rancho de Saterón Yo los invito a esa cumbia con todo mi corazón Si quieres la más bonita a mí me encuentran con mucho amor Caballeros como el portero, destino siempre cabón Si quieres la más bonita a mí me encuentran con mucho amor Caballeros como el portero, destino siempre cabón Ya se terminó la cumbia en este bonito baile El pasito se acabó, lo hicieron los vendavales Ya se terminó la cumbia en este bonito baile El pasito se acabó, lo hicieron los vendavales Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por si no voy a pescar Aquí tengo mi pirámide, se quita de paja Yo no voy a estar en la cara, ponerme a pescar Tú me pides camarón Camarón pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón pelo, prefieres con salsita y con limón ¡Gracias! Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con sancito y con limón Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con sancito y con limón Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con sancito y con limón Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, prefieres con sancito y con limón Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con sancito y con limón Camarón, pelo, tú quieres ¡Gracias! 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 ¡Vamos avanzando adelante! ¡Oiga que rica estaba la comida! A ver si ahorita nos vamos una segunda vuelta, por ahí ¡nada no sé! que padre que estamos aquí en familia con amigos y por supuesto ¿quién es la señora Pila Valenzuela? yo quiero tener el gusto de conocerla ¿quién es la señora? un aplauso más por la señora Pila Valenzuela por favor esto también es un honor a ella y para toda su familia 80 años felicidades aniversario no olvides ya no está fácil, si dice fácil pero no hay una canción al final le gusta eso dice la siguiente hay unas canciones de las de los boletos de antes que van más o menos así dicen de mí que yo he sido un libro abierto donde todo mundo ha escrito no hagas caso, nada es cierto en blanco está nadie supo escribir nada no dejaron ni una huella a nadie le importaba nada 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 me importas tú 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 si escribes muy bonito para ti soy libro abierto ¿qué es lo que más?